Una de las cosas más incomprensibles de este mundo es lo insignificante que es realmente uno mismo. Como una especie de entidad distante, estoy segura de que todos somos conscientes de que nuestras vidas son polvos de estrellas en un universo que parece infinito y vacío. Pero esos pensamientos rara vez llegan a casa, y no estoy segura de que abarque los pensamientos para la mayoría de personas. Los seres humanos, y quizás todas las criaturas vivientes, vivimos pensando más en nosotros mismos. Probablemente también sea más fácil pensar de esta manera. De lo contrario, enfrentaríamos una crisis existencial. El protagonista de Death Note, la Ayagami, es un ejemplo de uno de los extremos de este espectro. Es un estudiante perfecto en todos los aspectos. Atlético, inteligente, guapo y aparentemente amable. Es un actor y un mentiroso con un complejo de superioridad. Y antes de que la trama comience en el anime, su actitud hacia la vida es de una persona aburrida de la vida, ya que no le encuentra sentido. Ya que lo ve demasiado básico. Piensa que es un lugar podrido lleno de gente despreciable. Pero luego encuentra una Death Note. Un cuaderno que un Shinigami, también conocido como dioses de la muerte o parcas, usa para matar gente y que había lanzado a la tierra porque también se encontraba muy aburrido. ¿Para qué sirve la Death Note? La Death Note simplemente requiere que el propietario escriba el nombre de una persona en el cuaderno para matar a esa persona en particular. El cuaderno mata a una persona por infarto si no se especifica la causa de muerte. Cuando Like encuentra el cuaderno, no se comporta como uno esperaría de un protagonista de un anime que está destinado a entretener. En lugar de evitar el cuaderno o probarlo de inmediato por curiosidad, se comporta con cautela e inteligencia desde el principio. Finalmente, decide matar a un criminal cuya vida a nadie le importa. Esto le crea rápidamente el complejo de ser un dios, donde cree que puede purgar el mundo del mal matando criminales. Él, un detective prodigioso e inhumanamente inteligente, descubre la peculiar tendencia a la muerte de los criminales que mueren de ataques cardíacos y aborda el caso. El anime se convierte en una persecución intelectual del gato y el ratón entre Like y él, con los roles del gato y el ratón cambiando constantemente en cuanto a quién persigue a quién. Si bien muchos ven el anime como a Like el chico malo y a él como el chico bueno, ese no es el caso, o al menos no es tan simplista. Aquí comenzaremos a hablar sobre el bien y el mal para simplificar la vida. Es fácil decir que matar a alguien, incluso si es un criminal condenado a muerte, es un crimen. En muchos de los monólogos internos de Like, él llega a la conclusión de que la rectitud moral encarnada en esa idea es meramente una fachada, ya que muchos probablemente piensen lo contrario. Incluso en las redes sociales, un noticiero puede publicar acerca de un criminal que ha violado a un niño o cometido algún asesinato espantoso, es criticado por comentarios que exigen justicia, o en ocasiones ser linchado o asesinado. En otras palabras, la mayoría de nosotros somos hipócritas como era de esperar. La justicia es un tema central de Death Note. Los dos personajes principales están deformados por un sentido de justicia que es un producto de sus egos. Like, cuya visión solixista lo ha graciado con un complejo de Dios, y él, cuya inteligencia lo hace completamente incompatible socialmente con otros humanos. Ambos se ven a sí mismos como encarnaciones de la justicia. La visión personal del Like de sí mismo como justicia no es tan complicada. Mata criminales y juega a ser Dios determinando el destino de los demás. Su propio y noble objetivo es purgar al mundo de todo lo que lo pudre. Él, sin embargo, en realidad no está motivado principalmente por el deseo de corregir un error o poner fin a los asesinatos. Más bien, como prodigio y genio, luego impulsa la emoción de resolver un misterio, y el caso de Kira proporciona un desafío poco común para su intelecto, uno en el que se niega a aceptar la derrota. Él y Like son unos monstruos. Por monstruos me refiero a un humano que se desvía emocional, social e intelectualmente de la convención, como lo expresó él. Como lo expresó él. La ironía no se pierde. Mientras que él y Like ven sus mundos estrictamente en blanco y negro, derrotar o ser derrotado, pinta el espectáculo de una manera interesante que enfrenta monstruo contra monstruo. Ocurre un fenómeno interesante. A pesar de que ninguno de los dos en el presagio convencional del bien, el espectador inevitablemente comienza a apoyar a uno de los personajes. La necesidad de ponerse en una posición avanza insidiosamente. De alguna manera, este favoritismo es extremadamente revelador del deseo humano de simplificar. Una vez que se selecciona un favorito, todo lo demás se ignora en favor del apoyo leal de ese elegido y ver su caída desde la mayor devastación. Ahora caemos en lo siguiente, dime a quién apoyas y te diré quién eres. Algunos podrían comparar a él con Sherlock Holmes. Ambos sociópatas brutalmente honestos que ven los casos como juegos para resolverlo. De hecho, Sherlock es probable un poco más empático y humano que él, pero el público en general apoya a Sherlock ya que es el protagonista claro, resuelve problemas y salva a la gente. Del mismo modo, él es brillante, especialmente con la increíble pelea que tuvo contra Like, pero que tiene la ventaja ya que tiene un cuaderno sobrenatural a su lado. Personalmente, veo a él como alguien que retrata muchos menos rasgos humanos que Like. Está tan alejado de la sociedad, separado por su inteligencia y peculiaridades sociales, que esencialmente se convierte en el Sherlock del anime. Lo bueno de este tipo de personajes es que sabes que no importa qué tipo de desafío se les presente, podrán resolverlo con alguna deducción y movimiento ingenioso. Un personaje que aparentemente no puede perder, un genio sociópata que no ha sido derribado por la sociedad antes de lograr un éxito significativo. Este tipo de personajes no son desvalidos, sino figuras romantizadas que nunca podríamos ser. Son héroes a los que nos encanta ver desde lejos, pero odiaríamos ser amigos de ellos. Like, por otro lado, es malvado. La forma en que el color rojo se asocia con Like, por ejemplo, sus ojos se tornan al color rojo en ocasiones marcando su estado de ánimo o sus pensamientos. Es manipulador y muchas veces usa una máscara como el estudiante e hijo perfecto, a diferencia de la naturaleza a menudo contundente de él. Por supuesto, Like es despreciable y muchos fanáticos de Death Note parecen estar de acuerdo con su forma de pensar. La forma en que se elabora el personaje de Like es metódica, donde se lo pinta como un estudiante de último año secundaria con quien se puede identificar en los primeros episodios y su descenso a su complejo de Dios es un proceso gradual. De hecho, la mayor parte del tiempo de la audiencia con Like lo pasa aprendiendo sobre sus movimientos tácticos para eludir a los detectives en lugar de estar expuesto a todas las deficiencias morales de Like, aunque cuando esas exposiciones ocurren, golpean fuerte. En términos injustamente simplificados, veo a Like como un ser humano que eligió el camino equivocado. Al principio, era simplemente un estudiante cínico y brillante que trabajaba duro en la escuela para sacar las mejores notas y tenía una apariencia de complejo de su prioridad, comprensible, dado que era el más inteligente de su grado y muy querido. Quería cambiar el mundo para mejor, una hazaña ambiciosa que no tenía forma de lograr hasta que encontró el Death Note y luego fue corrompido por el poder que finalmente lo llevó a su caída. En general, a la gente no le gusta ver a alguien que podría ser un estudiante normal de al lado o descender a un asesino frío y calculador sin una señal de remordimiento. Más que eso, a la gente no le gustan los mentirosos. Sin embargo, todos mentimos. Ya sea por pequeñas cosas, cosas monumentales, casi todos hemos sonreído hipócritamente, hemos fingido no haber sido nunca infelices o nos ponemos las mejores pintas para hacerle creer a los demás que estamos bien económicamente. Independientemente de la intención, sigue siendo una fachada. Like no es diferente a la mayoría de nosotros que nos esforzamos por mantener una imagen de nosotros mismos que la sociedad espera o, de lo contrario, sufrimos una serie de consecuencias sociales, económicas o políticas. Mantienen la integridad para ser fieles a sí mismos sin marchitarse en la sociedad. Pero el camino de Like es un camino que muchos humanos podrían haber tomado si se hubieran topado con la Death Note. Claro, un humano inteligente probablemente no duraría tanto como Like en el juego del gato y el ratón entre él y él, pero ciertamente hay más de un humano dominado por la justicia que cree en la pena de muerte. Si él representa el tipo de ser humano que nos desconcierta, entonces Like nos recuerda la vulnerabilidad a la corrupción y la depravación de un ser humano. Por supuesto, esta dicotomía es una simplificación, pero explica en cierta medida el favoritismo de ciertos personajes. Pero, ¿qué pasa con aquellos que favorecen a Like la supuesta alma malvada? Por un lado, Like no es tan perverso y el anime hace un esfuerzo por no retratarlo inicialmente como tal. Al hacer que su descenso a la corrupción del poder sea tan gradual que una vez estando totalmente corrompido, es difícil revertirlo. Otro factor demasiado obvio para ignorar es su apariencia. Like es guapo y querido por las chicas a comparación de él, que tiene ojeras, parece que nunca se bañara y a veces es peluznante. La apariencia es una parte crítica de la fachada de Like, y como era de esperar, también funciona en parte de la audiencia de Death Note. La tranquilidad de saber que no todo el mundo es perfecto por dentro y por fuera es una herramienta psicológica increíblemente poderosa. Después de todo, ¿quién quería admitir que cree que el mundo estaría mejor si matara a los criminales que han cometido delitos importantes? En otras palabras, Like es identificable. No para todos, pero sí para algunos. Los motivos religiosos juegan un papel importante, pero sutil en Death Note. En la primera intro vemos a Like como un ángel que ha caído de la gracia, manchado por la corrupción humana. Un ángel que no es tan diferente de un monstruo, eso sí, pero al final siguen siendo solo humanos con la misma debilidad fundamental de la mortalidad. El status quo. Tanto él como Like terminan muertos. Él muere primero de la mano indirecta de Like. Like muere al final del espectáculo por un disparo. Vemos a él morir en medio del anime, dejando otros 20 episodios restantes y convirtiéndolo en un débil recuerdo. Vemos a Lyre tropezar con su herida de alma tan increíblemente débil y humano que es patético y casi digno de vergüenza. Al final, ambos sangran de rojo y no hay una victoria concebible en ninguno de los extremos. Ambos terminan muertos, dejando el mundo cerca de donde estaba antes de su épica batalla de ingenio y vida. El mismo mundo podrido que Lyre despreció antes de tropezar con la Death Note. La muerte de él a la mitad del anime fue decepcionante, pero la muerte de Lyre fue devastadora. Incluso con la muerte de dos ángeles tan fuera de lugar en este mundo, nosotros, como audiencia, somos testigos de la futilidad de todo. Simplificamos el mundo en una dicotomía de identidades para que tenga sentido para nosotros y nuestros egos. En realidad, es más un borrón amorfo masivo que ninguna mente puede manejar. Así que nos centramos en las pequeñas cosas que se pueden separar en grupos cuidadosamente elaborados. La mayoría ve a través de esas divisiones tan deliberadamente elaboradas por los dos personajes principales y enfrentados y lo que representan. Pero en última instancia, nos vemos obligados a dar un paso atrás y dejar de lado temporalmente el debate sobre la moral humana y el asesinato. Como dijo Ryuk, un Shinigami y propietario original de la Death Note que encontró Like. Todos los humanos mueren igual. El lugar al que van después de la muerte no lo decide un dios. Es Mu, la nada. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor denle me gusta, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo video. Lo dejo con una de las mejores escenas del anime. Esta es una de las razones por la cual siento y pienso que el anime es profundo a comparación de la animación occidental. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!